¡Vamos ya! ¡Ya estamos Caes! ¡Casa! ¡Hala! ¡A la línea! ¡Casa! ¡Patri! ¿Qué ataca? ¡Hala! ¡Patri! ¡A la línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué murmura yo soy! ¡Ay, lo pasito que yo voy! ¡Qué murmura yo soy! ¡Ay, otra ropa es al caer y no sé lo murmura yo! ¡Ay, otra ropa es al caer y no sé lo murmura yo! ¡Cuando salgo de caer y no sé lo murmura yo! ¡Ay, lo pasito que yo voy! ¡Ay, lo regalas, lo regalas, lo regalas! ¡Cuando salgo de caer y no sé lo murmura yo! ¡Cuando salgo de caer y no sé lo murmura yo! ¡Como salgo de caer y no sé lo murmura yo! ¡Ay, lo pasito que yo voy! ¡Cuando salgo de caer y no sé lo murmura yo! Ay, está llora como buena, ay, con esta maraza Que mandilo, mandilo, que mandilo, que mandilo, que de cabeza a cabeza, ay, me meto todo Que mandilo, mandilo, que de cabeza a cabeza, ay, me meto todo ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, fame, 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 fame Ay, me atundí a tu persona, tan solo con tu presencia Ay, me atundí a tu persona, que escribo con prevalencia Ay, con tu fe, yo, Barcelona Que escribo con prevalencia, ay, con tu fe, yo, Barcelona Y en tan consigo, tú vienes, a ti ya vas hallando Y ya vengo donde, ay, mi amada, ya estás bailando Ya estás bailando, tira, ay, ya estás bailando En tan consigo, tú vienes, a ti ya vas hallando Amén, amén Y a poco que el invierno frío se va A poco que el invierno frío se va Y hasta la primavera de otra vez Dale, vuelve como a escribir yo Hola, no, 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 y yo Hola, no, 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 no A poco que el invierno frío se va Por más viejo que vuelve Vuelve, 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 verde, verde, va Ay, marito, marito, marita, mi amada Vuelve, fabriz, 되어guimento Tiri canta, tiri canta, tiri canta Croza, tiri canta, tiri canta ushalica, tiri canta Vuelve, 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 vuelve,ility, va Vuelve, 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 tiri canta Tiri canta, tiri canta ¡Gracias! ¡Gracias!